Mi nombre es José Vallejos, el patrón de la embarcación siniestrada, y bueno, fue terrible, traumático la experiencia que pasamos, no se la doy a ninguna persona. Bueno, gracias a Dios pudimos sobrevivir, pero ahora andamos en busca de nuestros compañeros, esperando que hoy día tengamos un resultado positivo y vamos a hacer todo lo posible por pillarlos. Bueno, la esperanza que tenemos nosotros es pillar a nuestros compañeros, y bueno, es medio traumático volver a estar acá, por la experiencia que pasamos, por los días que estuvimos en la isla prácticamente abandonados. Hoy día hemos tenido harta ayuda de todas partes, de Valdivia, de Talcahuano, aquí los buzos de la zona, se supone que hoy día va a haber cantidad de buzos trabajando para poder encontrar a nuestros compañeros. Todos los días salíamos, mientras había luz diaria, el día ahí andábamos buscando, levantando, sacando la madera de la lancha para ver si a lo mejor la ola todo. Cada día que estuvimos en la isla salíamos a buscar a nuestros compañeros, y la ola ese día estaba bastante alta, más o menos por medio de tres segundos por ola, así que los vio seguir duro, duro. Y bueno, gracias a Dios pudimos salir, salir nuestros compañeros, uno estaba tras mío y la doy después. Nosotros estuvimos acá, chocamos a las nueve y media, ese fue el horario exacto, más o menos donde dejó de funcionar el posicionador, pero lo que dice el governador que estábamos para allá de Caldera, no, negativo. Nosotros nos salpábamos de Toquimbo. Un día, un día, el día así, mismo día salpamos como a las cinco de la tarde y llegamos a las nueve y media, más o menos, fue la última emisión de, han desmitido el posazo, ya lo íbamos despidiendo de la familia, es una cosa que hacemos siempre cada vuelta, y vamos saliendo, lo vamos pidiendo a la familia, por Facebook, por todo, pasando al menos diez o doce años que trabajo en lo que es pesca albacora, y todos los años, de abril a agosto, trabajamos para acá, para el norte. Así que, esta es una zona que nosotros conocemos igual, y no sé, pasó lo que pasó, los accidentes pasan, entonces, igual, da mucha pena por nuestros compañeros que no, que no están. Mire, esto, nosotros también estamos preguntando por qué no salieron a buscar al tiro, porque cada vez que el posicionador se apaga, la Armada los llama, que tenemos que devolverlos, y dan un puteache cada hora, y ahora, no sé por qué no salieron a buscarlo. Entonces, eso es un, que el hermano tiene que explicar, porque el posicionador se apagó, y por qué lo andaban buscando para otra isla, y si sabían que nosotros estábamos acá, porque el posicionador marcaba el punto exacto donde estábamos nosotros. Sí, pues, al séptimo día, sexto, séptimo día, ahí empezó la búsqueda, pero ellos tenían que empezar al otro día al tiro, ellos tenían que salir al tiro a buscarlo, porque ya el posicionador dejó de marcar, y en ese punto exacto, donde está la lancha, ahí mismo, porque los armadores tienen la frecuencia igual de pasada, y a ellos les marca su teléfono ahí, ahí, ahí. Entonces, me entiendo por qué la Armada se demoró tanto en salir al Oscar. Sí, porque, ocho, porque siempre, y sobre todo, por ejemplo, el Moraga, Peter Moraga, él tenía matrícula, pero la Armada no lo deja embarcarse, como él tenía matrícula industrial, no lo deja embarcarse en artesanal, que no sé, dice un que no corresponde. Pero, el hombre tenía matrícula, era un tripulante artigo, y, por todas las contradicciones de la Armada, uno, la gente igual sale a trabajar así, sin documentos prácticamente. No hubo negativo, es decir, él ha andado por todos lados, en Mauritania, se va a pescar también, en extranjeros. Entonces, es un, no sé, un protocolo de Armada que tiene que ser pescador personal. Y si no es pescador personal, es decir, pescador industrial. En la pesca empresarial. Igual, el otro chico que andaba sin emisorino. Antiguamente Antiguamente Cuando estaba Comandante Berlino Siempre Había una parte del Sarpe Que decía pasajero Entonces a la persona que querían salir Y la que tenía el Sarpe Se embarcaba como pasajero Pero eso ya se los quitó A nosotros esa posibilidad de hacerlo No entiendo por qué Domingo él Andaba en el Sarpe Él andaba Él tenía sus papeles Y todo Él no andaba en eso Si no Si vienen viajando Familiares Incluso uno que viene a bucear Es mi cuñado Y el señor Vuelve a viajar Y la tarde No Esta es mi primera vez Es una cosa Traumática Yo soy patrón Desde casi ya 25 años Antes era regulante He navegado a la Huayteca De día De noche Y hay montones de islas Un archipiélago de islas Y nunca Y nunca Nunca hemos pasado A topar Nada Y ahora Acá hay tres islas Y pasamos No sé Yo creo que Como los accidentes Pasan Y muchas veces Hemos salido A las 12 Una 10 de la noche Y teníamos los instrumentos Y lo que pasó Igual El faro estaba apagado El faro de la isla Ahora Fue en ayer O recién Fue en ayer Esperamos que pase Esto es para que Hagan sus reparaciones Porque la hermana Nosotros le exige Elementos de seguridad Todos Podemos salir Podemos salir Y ellos El faro está apagado Ellos no hacen No de ayer Ni de antes Ayer Sino que hace Meses Años Posiblemente El año pasado Vienen el legal Y estaba apagado Sí pues Ese día Que los pillaron Ese día No se cuenta Ese día Llevamos recién Dos días Vamos a ver Porque Ahí vienen Llegando los botellas De la escalera Acá Y Van a Pasar A trabajar A esto Como Vibre Para un mes En los quinto días Antes van a salir Las cosas Así que Tuvimos que Alastarlo Comiendo pájaro Tratando de Convertir la agua salada En agua dulce Igual Nos da un poquito Resultado Entonces Ahí Pudimos tener Agüita Para tomar Una Una emoción Tremenda Bueno Quédense Yo Como patrón Trataba de ser fuerte Dentro de todas Las posibilidades Para Demostrar De bien Antes Mis compañeros Pero Ese día Se fue Hay que vivirlo Para Cuantar bien Como es la cosa Con algo especial No sé Para mí Por lo menos Porque ahí Pensaba en mi familia Y a volver a ver A mi gente Y Mis compañeros Iguales Y todo Recién ese día Bueno Teníamos toda alegría Porque igual Los cabros Son medio inteligentes Igual Y hicieron Funcionados En la radio No contentos Porque con la radio Igual Teníamos poluchos A ver si No podíamos Comunicar Y al rato Vían ellos Para el paro Y Pasó el avión No Fue Todo Agasado Ya Así Que Obligado Vivir Los pobres pájaros No Porque No 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 Mataba Un pájaro Lo comíamos Para poder Tener energía Porque todos los días Salíamos a buscar Nuestros compañeros Igual Ahí Con Poco esfuerzo Que hacíamos Lo sentíamos mal Pareado Cansado Porque Poca agua Poco alimento Entonces Vamos a la isla Ya Ya puedo Vamos a ir a la isla Nosotros Van a ir a la isla Ahora Sí Bueno Le agradecemos Este tiempo Y toda la fortaleza Ahí Y ojalá Podamos tener Un día más auspicioso En esa búsqueda Don José Un abrazo Don José Ojalá Ánimo Ojalá De usted Muchas gracias Hasta luego Muy bien A usted Por el contrario Adiós Adiós Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo